Quiere la amala, mímala Le debes amor, no le hagas sentir un ser inferior Si un día juraste, quererla hasta el fin Cumple tu palabra, no la hagas sufrir Ella que se desvive por ti, ¿por qué pagarle así? Óyeme mi consejo amigo, solo hazla feliz Cuando te haga enojar, trata de hablar Con amor y cariño, todo se puede lograr Ella es tu mujer, dale tu amor Hazle sentir, que ella es la mejor La mujer se trata con amor Con amar, franqués, con el pétalo de una flor Como soy mujer, este consejo te doy Nos gusta que nos mime y nos trate con amor Con mucho amor La mujer se trata con amor No la maltrate con el pétalo de una flor Aunque hay una flor a mí Que a sus maridos le pegan Buscando solo problemas Y una mala relación Lo digo yo Salud No la maltrate con el pétalo de una flor No la maltrate con el pétalo de una flor No le pegues más Dale tu amor Quiere la Dale todo tu cariño Y con tu amor hazla sentir Que ella es la mejor No le pegues más Consérvala Quiere la Quiere la Ama la misma La besa La quena La dale amor Y entrega tu corazón Música